saludos a todos miren en esta ocasión quiero que practiquemos un ejercicio donde van a mejorar muchísimo sus habilidades utilizando las herramientas y los comandos básicos de sketch vamos a modelar este ejercicio que es un arquitrave un arquitrave es más o menos como un dintel o una estructura aporticada con columnas y la viga dintel que soporta aquí arriba una una cornisa esto se utilizaba en la época griega en los griegos aquí tenemos vamos a utilizar estas columnas con estrías arriba el capitel y la base y estas columnas cuadradas con aquí arriba como una bóveda esta sería la elevación frontal a lateral aquí debajo tenemos la planta del basamento con la escalinata esta es la base de la donde está el zócalo principal donde están ocho columnas cuatro cuadradas y cuatro redondas y esta es la parte del del arquitrave la parte del dintel y la parte de la cornisa aquí abajo ustedes no se abrumen con todos esos números ustedes no van a tener que interpretar planos solamente van a construir lo que yo les vaya indicando estos planos ya yo me los llevé a a sketchup aquí lo tengo entonces se van a posicionar en ahora una nueva sección de sketchup posiciones en planta vamos a top vayan a cámara y pónganse en parallel projection vamos a iniciar nuestro trazado aquí mientras estemos en este ambiente vamos a utilizar pan no orbite porque van a perder el paralelismo se echan a un lado y vamos a trabajar con la base con el zócalo principal miren aquí vamos a trazar este cuadrado que tiene 690 por 393 iniciemos de una vez seleccionamos rectángulo clic aquí digitamos 6.90 coma bueno aquí estamos vamos a verificar ahora cuánto tenemos nuestro rectángulo 690 393 que es lo que tenemos aquí perfecto ahora vamos a darle un offset de cuánto es el offset el offset dice aquí que tiene esa escalinata 75 mirenlo aquí 75 cada escalón entonces agarramos offset acercamos la superficie damos clic nos arrastramos hacia afuera digitamos 0.75 enter offset de nuevo seleccionando este de aquí clic 0.75 enter muy bien vamos ahora a proceder a darle su altura posicionémonos en isométrica denle a cámara perspectiva para visualizar mejor esto la altura principal del zócalo miren aquí 0.71 y cada escalón tiene 0.23 entonces vamos pool 0.71 este de aquí tiene 0.23 por 2 serían 0.46 y este de aquí 0.23 muy bien vamos a seleccionar ahora así toda la superficie azul para revertir la cara clic derecho del mouse reverb faces ok vamos ahora a trazar aquí arriba la base de la columna aquí en el zócalo principal iniciemos trazando estos ejes estos ejes naranjas estos dos de aquí los horizontales que dicen que tiene 0.79 y 0.79 acercamos un poco más aquí estas líneas guía las vamos a trazar con cinta métrica es 79 0.79 y 0.79 ahora sí de aquí aquí debería de quedarnos 2.35 que es exactamente lo que nos dice aquí de ahí vamos ahora con las verticales las verticales dice que tienen 0.75 de aquí a aquí y ahí de centro a centro de columna redonda la cuadrada 1.30 entonces venimos aquí con cinta métrica clic aquí 0.75 y de este lado también 0.75 y enter ahora 1.30 desde aquí hacia adentro 1.30 y desde aquí hacia adentro rojo 1.30 enter esos son los centros de nuestra columna la columna circular dice que tiene en el centro de diámetro 0.64 y la parte de la decoración afuera tiene 0.08 vamos a trazar aquí el rojo ahí aquí se traza el radio es la mitad del diámetro serían como es 0.64 serían 0.32 0.32 ahí y le van a dar un offset hacia afuera de 0.08 muy bien vamos a elegir estas dos circunferencias y vamos a hacer eso un componente clic derecho del mouse make component vamos a ponerle columna redonda crear lo crean y vamos a copiarla desde el centro a las demás ubicaciones vamos a darle move eligiendo por el centro con move clic mientras vamos a moverlo y antes de dar el clic damos control y lo soltamos control de una vez solamente la pulsamos una vez damos clic aquí muy bien ahora barra espaciadora para seleccionar esta así que esta se deseleccione control lo dejo pulsado y le doy clic aquí voy a move de nuevo clic aquí control y lo suelto y la pego y la pego y tengo mis cuatro columnas circulares vamos ahora con la columna cuadrada que dice que es rectangular dice que tiene dentro 0.50 de aquí a aquí y tiene 0.85 y tiene 0.05 de la decoración de la base rectángulo vamos a hacerlo aquí afuera el rectángulo y necesitamos 0.50 0.50 siempre es en X en esta dirección el primero que se digita 0.50 coma 0.85 enter y a eso le vamos a dar un offset hacia afuera 0.05 enter muy bien ahora vamos a mover esto a este centro pero antes vamos a convertirlo la seleccionamos estas dos superficies clic primero aquí control lo dejamos pulsado clic aquí perdón clic aquí eso es clic derecho del mouse reverse faces para virar la cara y vamos a hacer esto un componente que se va a llamar se va a llamar columna rectangular columna rectangular le damos create y vamos a moverlo ahora desde el centro a cada una de estas piezas ¿cómo hacemos eso? vamos a darle move nos acercamos aquí sin darle clic solamente nos posicionamos en ese midpoint un ratito y luego vamos a este midpoint otro ratito cuando vamos al centro ahí aparece una miren ahí ahí aparece la intersección de esos puntos vamos otra vez lo dejamos posicionado ahí lo dejamos posicionado ahí y vamos al centro ahí clic los llevamos ahí y simplemente lo copiamos desde el centro con move clic aquí control lo soltamos y esta la pegamos aquí para seleccionar esta barra espaciadora control le dejamos pulsado clic aquí soltamos control move desde este punto aquí antes de pegarla le damos control y lo soltamos y aquí tenemos lista todas las columnas en el zócalo vamos ahora a darle altura vamos a iniciar con esta columna esta columna dice que tiene de altura desde aquí hasta aquí dice que tiene 509 vamos a darle esa altura 509 doble clic vamos a darle un pull le damos pull 5.09 enter muy bien 509 inmediatamente en esta misma columna sin salirnos de ella para hacer la base la decoración de la base que dice que tiene 0. aquí está 0.53 tiene de altura vamos a darle un pull de 0.53 arriba el capitel dice que tiene de ahí hay 0.25 el capitel por lo que sin salirnos del grupo ustedes saben que el grupo lo identifica cuando está en el grupo cuando las otras piezas se ven como del color del fondo verdosa en este caso entonces vamos al capitel vamos a seleccionar dándole doble clic a esta parte superior de aquí vamos a move clic en cualquiera de estas esquinas no en el centro aquí por ejemplo ustedes ven que ahí se facetan la circunferencia le vamos a dar clic aquí dentro subimos mientras vamos subiendo le damos a control y lo soltamos para hacer una copia al aro y lo subimos en azul hasta llegar en azul hasta su homólogo ahí arriba al punto homólogo ahí clic ahí aprovechamos y le damos un pull hacia abajo de 0.25 capitel listo vamos ahora a la pieza principal de las columnas cuadradas que parten esas columnas parten de este rectángulo magenta que se ve ahí por la parte interior de la columna recuerden que esa columna tiene 50 de frente y 0.85 de profundidad entonces vamos a hacer un rectángulo aquí adentro que vaya por la parte interior aquí eso es y vamos a darle doble clic para hacer un grupo clic derecho del mouse make group para entrar al grupo doble clic que altura tiene ese elemento ese elemento tiene la misma altura de la columna miren aquí ese elemento tiene 509 vamos a darle un pull ya no tenemos que digitarlo porque tenemos una referencia ya de 509 y le damos clic aquí arriba muy bien las columnas tienen de frente 0.50 y 0.85 de profundidad entonces línea guía con cinta métrica aquí clic 0.50 y aquí 0.50 de este lado 0.85 0.85 muy bien y de altura tiene estas columnas tienen de altura desde aquí hasta ahí 3.62 línea guía aquí necesitamos aquí 3.62 o 63 3.62 3.62 ahí la tenemos ahí tenemos nuestra columna ¿qué hacemos? hacemos un rectángulo aquí y le vamos a dar un pull hasta el fondo clic vamos con pull clic aquí los arrastramos con el mouse pulsado y lo llevamos hasta esa esquina ahí lo soltamos debe de perforarse así si no practiquenlo de nuevo de este lado de este lado vamos a hacer a sacar esa línea guía para darle la misma altura de 3.62 no vamos a hacerla de nuevo sino que agarramos con cinta métrica clic aquí bajamos la línea guía ¿hasta dónde? hasta aquí vamos a esta esquina forzamos que vaya hasta ahí de este lado también clic de este lado bajamos hasta aquí ahí tenemos la misma altura hacemos un rectángulo aquí y lo perforamos si no se perfora completo venimos de este lado y le damos a la superficie delete vamos ahora lo mismo de este lado podemos hacer por referencia quiero que lo hagamos aquí hagamos un rectángulo de cualquier tamaño ahí en esa cara de cualquier tamaño dentro del grupo estamos dentro miren que eso está verde todavía un rectángulo de cualquier tamaño le damos pull clic lo llevamos hacia atrás hasta esa línea ahí se perforó ¿lo ve? entonces aquí debajo lo llevamos hasta el piso lo soltamos de este lado ¿qué ancho tiene? le damos hacia atrás y seleccionamos esta cara para que se ponga paralela a esa cara de ahí orbitamos de este lado clic aquí y lo llevamos paralelo a aquella cara de atrás clic ahí paralelo a esa cara de atrás y orbitamos por arriba para ver la parte de abajo de la aquí le damos clic y vamos subiendo y señalamos esa cara ahí ya llegó aprovechamos con erase para borrar esto aquí eso ahí abajo esto aquí abajo y esto aquí abajo muy bien vamos a borrar todas esas líneas guía edit delete guide muy bien tenemos bien avanzado nuestro ¿cómo se llama esta vaina? que arbitraje nuestro tenemos bien avanzado nuestro arquitrave vamos a darle altura a la decoración de la columna cuadrada que nos indica que tienen 0.53 igual que esta de aquí afuera damos doble clic para entrar no tenemos el dibujo para elevarlo pero vamos aquí con rectángulo clic aquí y clic aquí y le damos un pull hasta esta altura que es 1.53 como copio todo eso allá bueno lo elijo así como estoy miren que no elija ustedes bien que ahorita se eligió esa línea de ahí no busquemos un ángulo donde solamente podamos seleccionar esto así las de atrás no se selecciona porque no están dentro del grupo ahí y le doy move selecciono esta esquina control lo suelto control y esto lo pego aquí vamos de nuevo esto está seleccionado clic aquí con move control y lo suelto y lo pego aquí esto está seleccionado clic aquí control y lo suelto y la copia la pego aquí muy sencillo vamos a hacer ahora nuestro arco el arco parte de aquí y es un arco exactamente de medio punto vamos a hacer nuestro arco de medio punto doble clic para entrar a este grupo seleccionamos arco clic aquí clic aquí subimos vertical hasta cuando hasta que él nos diga que está en medio nos da un topecito cuando él llegue mire like half cycle eso es medio círculo le damos clic y como se ve muy facetado barra espaciadora le damos clic aquí a ese arco si ustedes tienen su déjenla así si ustedes tienen encendida su la bandeja yo la oculto por cuestión de espacio la seleccionamos y vamos aquí arriba donde dice entity information y 12 nos vamos a digitarle 48 para suavizarlo 48 y vamos a darle pull hasta donde hasta allá atrás seleccionamos esa línea ahí muy bien barra espaciadora vamos a salir del grupo dándole clic afuera perfecto las cosas van funcionando vamos a ver ahora el el vídeo número 2 para completar nuestro modelado hasta ahora va muy bien nos vemos ahorita vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.